Muy pero muy buenas a todos, hoy es un día muy especial porque mi mamá se va a casar así que es un día muy importante, vamos a ir al registro civil y después les voy a mostrar como venimos de acá a casa, comemos con la familia y eso y el sábado es la fiesta, así que les voy a mostrar el luquete que tengo para el sábado la fiesta, como lo celebramos y después el lunes que viene, el 22 de abril, es mi cumpleaños y bueno, les voy a mostrar a que lugares vamos les voy a mostrar a mis amigos como lo celebramos va a ser un vlog cortito y después mi vuelta a Polonia que yo ya me vuelvo el miércoles y el jueves ya estoy allá en Cracovia, así que bueno, va a ser un vlog cortito pero quédense que está lleno de eventos muy buenos y muy importantes pero miren el luquete de mi mamá ¿preparada para casarte? sí aquí tenemos lo que es la decoración de la casa a ver papuchi, qué canchero pura facha acá el perrito, el negro, Lunita venimos acá y el super cartel bienvenidos, estamos recién casados Marita y Diego vamos ¿estás nerviosa? ¿estás nerviosa? sí, estoy nerviosa lo que van a hacer a partir de este momento es traer a la memoria los recuerdos más lindos que tengan de esta historia solamente los lindos ¿por qué? se van a mirar a los ojos y usando la imaginación ¿sí? creyéndose que están solos con imaginación y con buena voluntad se logra se van a mirar a los ojos y se van a decir con todos esos recuerdos en la cabeza ¿por qué se eligen para seguir escribiendo esta historia juntos? ¿por qué se eligen para seguir caminando a la par? ¿por qué se eligen para casarse? ¿está clara la consigna? ¿sí? bueno, hacemos todos mucho pero mucho silencio le paso la palabra mirá a los ojos y decirle por qué le dijiste y explicación Pocas para probar ¿por qué se eligen para los ojos y mirar Gracias. 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 Pero miren esta mesa dulce. Bueno gente, finalmente llegó el día de la fiesta. Ahora me voy a preparar, bañarme y todo. Y vamos a ir para la iglesia y de ahí ya vamos para el salón. Así que vamos para allá. Y vamos a ir para la iglesia y de ahí ya vamos para la iglesia. ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Y muy pero muy feliz cumple! ¡Todo lo mejor para vos en este día! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla! ¡Que nos cumpla! ¡Que nos cumpla! ¡Feliz! ¡Que nos cumpla! ¡Que nos cumpla! ¡Feliz! ¡Que nos cumpla! ¡Feliz! 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 ¡Fel Y a ver ese coro, cantamos bien fuerte Esto que suena y dice ¡A ver ustedes! 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 Bueno, ya volvimos a casa. Acá está la torta de los casados. Y estos son los postrecitos que sobraron. Y esta torta también, mirá, está buenísima. Hoy es mi cumpleaños. Ahora voy a ir a comer con mi mamá y con mi abuela un lugar. Y después voy a juntarme con mis amigos. Nos vamos a ir a tomar una cerveza a un local que se llama Barone. Que se encuentra en la avenida Lem de mi ciudad. Así que bueno, va a estar bueno. Hoy es mi cumpleaños y lo estamos celebrando acá en Barone. ¡Ah, re virgen! ¿Sabés un blog visto de a mi Diego? ¡Qué cariño! ¡No ha terminado mal! Ya tenemos chipalitos. Tenemos las papas con chea. Me regalaron acá un brownie con helado. Frutillas, frambuesas. Acá se comparte, loco. Mentira, no comparte un carajo, se lo pedí yo. ¿Qué? Bueno, acá no se comparte nada. No se comparte nada. Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. Joder, puta. 7 de 10. Ya. Bueno, y llegamos ya al final del viaje. Estamos en el aeropuerto de Bahía Blanca. Son las 7 y media. Ahí dice aeropuerto de Bahía Blanca. Está saliendo el sol. A mi este aeropuerto me gusta mucho. Ahí se ve el amanecer. Precioso. Bueno, gente, ya llegué acá. Estoy en Frankfurt. Me queda una hora y media de espera. Y ya me puedo subir al avión. Y tengo el último vuelo hacia Cracovia. Mientras espero les voy a contar algo que me pasó. Va, una serie de cosas que me pasaron en este viaje. Que me sorprendió. La primera es, yo tuve exceso de equipaje. Acá las valijas grandes pueden pesar hasta 23 kilos. Y la mía pesaba 33. Bueno, de Bahía Blanca a Buenos Aires. Me cobraron 15 mil pesos de exceso de equipaje. Que no era malo. Estaba bien. Después yo llego a Buenos Aires. A Ezeiza. Y tenía que... Tenía más o menos tres horas, viste. O dos horas. Entonces voy a hacer la fila. Donde estuve una hora y media. No les miento. Haciendo la fila. No sé qué pasó. Y cuando llego así justo al límite. Para despachar la valija. Agarro la peso. Bueno, 33 kilos. Y me dicen. No... Te zarpaste con el peso. ¿Y saben cuánto me cobraron? Doscientos cuarenta y cuatro mil pesos. Que son doscientos cuarenta y cuatro dólares. De exceso de equipaje. Que bueno. Tenía vino. Tenía fernet. Tenía dulce de leche. Todo. Cosas que no iba a poder dejar. Así que bueno. No me queda otra que pagarlo. Pero... Después aprendí con la experiencia. De que hay que. O agregar una valija más. O declarar el sobrepeso antes. Para que al menos eso. Sea un poco más barato. Después de eso. Voy a pasar por migraciones. Por seguridad. Bueno. Seguridad. Todo diez puntos. Pero cuando voy por migraciones. Yo no me acordaba. Si había salido de Argentina. La última vez. Con el pasaporte argentino. O el italiano. Y yo no le entendí al flaco. De migraciones. Y... Le di el pasaporte italiano. En ningún momento me dijo. Hola. Me dijo. Pasaporte. Así re mala onda. Le doy el pasaporte italiano. Y me dice. Me lo agarra y me lo tira. Y me dice. Como odio que me mientan eh. Dice. No. Acá aparece que la última vez. Que entraste con el italiano. Fue tal fecha. Y le digo. Bueno. Disculpa. Te había entendido mal. No pasa nada. Le digo. Dame el DNI. Me dice. Así. De mal modo. Viste. Yo le doy el pasaporte. Y ahí. Agarró. Hizo todo el trámite. Y listo. Pero re mala onda. El flaco ese. No sé bien por qué. Que le pasaba. Que tenía un mal día. Y después del viaje bien. Estuvo. Llenísimo de gente. Creo que no hubo ni siquiera. Mira. Ya pasa un avión atrás. No hubo ni un asiento libre. Pero me dormí como ocho horas. Dormí. Pero no descansé. Entonces ahora estoy muy cansado. Y ahora. Bueno. Estoy esperando el avión para. Para Cracovia. Que sale a las cuatro. Bueno. A las cuatro y veinticinco. Ya puedo subirme al avión. Y sale a las cinco menos cinco. Otro dato curioso. Que me sorprendió. Es que acá. Todas las veces que vine a Frankfurt. Nunca vi el sol. Está siempre. Siempre nublado. De todos modos. Estoy muy contento. Estoy. Cansado. Pero feliz ya. De volver a mi rutina. Al trabajo. De volver a ver la Domi. Así que. Estoy cansado. Ya. Por suerte. Mañana es viernes. Y puedo aprovechar el fin de semana. Descansar. Pero bueno. No pude grabar mucho. Porque estuve. A las corridas. Fue muy caótico. Este viaje. No tuve tiempo. Casi. De hacer nada. Así que bueno. Ahora. Que estoy más relajado. Puedo decirles. Por qué. El motivo. Del por qué. No pude grabar tanto. Y por qué. Estuve tan a full. Miren cómo está afuera. Hermoso. Me hay. Agarro el avioncito. Despegando. Lo bueno. Es que en esta parte. Casi no hay gente. Está buenísimo. Y me gusta. No hay ruido. No hay gente. Nada. Bueno hermano. Vamos que se viene el último viaje. Eh. Hoy. Vamos. A hacer. Bueno. Estamos en mi baño. Porque ya terminé. Mi maquillaje. Entonces. Maquillaje. Entonces. Sí. Por eso. Pero. Hoy. Vamos. Juntos. Para comprar las cosas para Ben. Para su cumpleaños. Porque él no se va a hacer en Cracovia. Por. Por. Para los cumpleaños de él. Eh. Entonces. Me voy a hacer una. Una. Una chiquita sorpresa. Para el 25. Eh. Porque este es el día cuando él viene. A Cracovia. Entonces. Sí. No. No. Acá tenemos todas las cosas. Para los cumpleaños. Entonces. Tengo. Elegir algunas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tres. No sé. Qué pasó con mi pelo. Pero es. He hecho autonómico. me. Cura. Jajajajaja. Porque Ben no podría. Bueno. Yo no podría. Ser con Ben, por los cumpleaños de él. Me voy a hacer una casa, un poquito. más lindo. Con esto. con estos y tengo estos no sé cómo se llaman pero tengo cuando voy a hacer estos quería explicar un poquito por qué no podría ir a argentina content porque vi los comentarios que dicen que ella no nada más ven tanto porque ya no fui a argentina no la verdad es los boletos de avión a sudamérica argentina son muy caros y no tengo tanta plata tanto dinero para ir dos veces a sudamérica y entonces yo decidí que bueno no decidí pero no puedo ir dos veces a sudamérica en un año entonces solo solo vamos juntos en noviembre entonces sí y pues por eso no podría la culpa de su madre no puedo hacer esto este es color favorito de ver entonces es especial entonces sí es todo por el vídeo de hoy y mañana me voy a mostrar la reacción y tenemos esto esto y también tengo una torta para mañana y mañana me voy a mostrar pero por ahora tenemos solo esto y esto bueno Bueno, al fin ya llegué acá a Crocovia. Miren con quién estoy. Ya llegué, así que ahora a descansar un poco, a acostumbrarme nuevamente al horario de Polonia y después nos vamos a ver entonces dónde. ¿En el próximo qué? ¿Video? Sí, así que ¿qué tienen que dejar? Un like y suscribirse. Sí, nos vemos gente en el próximo video entonces. Chau. Chau.